Acatlán se reporta listo para la realización de la segunda etapa de Expo Acuícola Hidalgo 2024, evento programado para el próximo 15 de marzo en este municipio ubicado en la región del Valle de Tulancingo. Esta actividad, que este año tiene como lema Déjate Pescar por el Gran Sabor de Nuestro Campo, dará inicio oficialmente a las 10 horas. El evento busca promover una amplia oferta culinaria, artesanal y comercial que deriva de las diversas actividades piscícolas que se practican en la zona para beneplácito de los visitantes. Para esta segunda etapa, la Expo contará con la presencia de productores, expositores y acuacultores de los municipios de Acasochitlán, Agua Blanca, Apan, Atotonilco el Grande, Guautepec de Hinojosa, Huasca de Ocampo, Huehuetla, Metepec, San Agustín, Mesquititlán, Mestitlán, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, San Bartolo, Tutotepec, Santiago Tulantepec, Singilucan, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tulancingo, Sempoala, Emiliano Zapata, Villa de Tezantepec, Tolcayuca y Almoloya. La Dirección de Acuicultura busca implementar actividades relacionadas con la producción y consumo de pescado producido a través de unidades piscícolas tecnificadas con actividad pesquera que operan en Hidalgo. Expo Acuícola Hidalgo 2024 en Acatlán tiene programado la realización de un concurso de platillos elaborados a base de pescado hecho por cocineros y cocineras de esta región del estado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día